Acaso es mucho pedirte una razón cuando sabes que eres tú la que tiene mi corazón Explícame por qué no puedo ni hablar si me pones a temblar cada vez que estás cerca de mí No lo puedo resistir, mira lo que me haces escribir Y no sé qué decir, no sé qué hacer para que te pueda dar cuenta de que yo estoy frente a ti ¿Acaso es mucho escribirte esta canción? Pues para mí no es tan común estar en esta situación Si tan solo no fueras tan especial y yo no tan informal, tal vez me acercaría a ti Yo me siento tan cursi, mira lo que me haces escribir Y no sé qué decir, no sé qué hacer para que te pueda dar cuenta de que yo estoy frente a ti Y no sé qué hacer para que te pueda dar cuenta de que yo estoy frente a ti No sé qué decir, no sé qué hacer para que te pueda dar cuenta de que yo estoy frente a ti Y no sé qué hacer para que te pueda dar cuenta de que yo estoy frente a ti Gracias por ver el video